Vargas Lleras aseguró que el fin de año es principio para que Petro rectifique el camino que tomó el país. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras destacó la medición de la firma Invamer que mostró que la gestión del presidente Gustavo Petro la desaprueba en el 66% de los colombianos. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció para expresar sus preocupaciones frente a la gestión del gobierno de Gustavo Petro y aseguró que el mandatario debería hacer una reflexión para corregir temas en los que considera que el país no va por buen camino. Para referirse a la gestión de Petro, la presidencia Vargas Lleras destacó los resultados de la encuesta trimestral que Invamer publicó en diciembre y que muestra que la desaprobación ciudadana a su gestión alcanzó el 66%, la más alta desde su posición. En ese sentido, el ex vicepresidente destacó que los ciudadanos están inquietos e inconformes con la gestión de Petro en el gobierno, por lo que planteó que, aprovechando este fin del año 2023, el mandatario debería, según él, recomponer el camino del país. Hay problemas, la inseguridad figura como número uno, es evidente. Las organizaciones criminales armadas han copado nuevamente el territorio y la inseguridad en las ciudades está francamente insoportable. Pero no solo es el tema de seguridad. El país se está paralizando, dijo Vargas Lleras. En esa línea, el vicepresidente Juan Manuel Santos se mostró preocupado por el rezago que ha sufrido la economía en los últimos meses, y particularmente expresó que le inquietan los sectores de vivienda e infraestructura. Me temo que los indicadores económicos de este último trimestre confirmaran lo que ya sabemos. Llegamos a un crecimiento de cero y me temo mucho que el 2024 será igual o peor. Sectores claves de la economía como el de la vivienda y la infraestructura se paralizaron, apuntó. En esa línea, Vargas Lleras destacó que el año 2023 no se cierra de la mejor manera para el país, por lo que le pidió al presidente ponerse las pilas para que, en el año nuevo, el país camine por una senda con mejores resultados, por ejemplo, en materia económica. La salud está en riesgo, la inflación no se reduce. Seguimos con unas tasas de intereses que no se estimulan a nadie y mucho menos al sector productivo. Lamentablemente que terminemos al año así, buena oportunidad para que el gobierno del presidente Petro rectifique el camino, agregó. Escalada en la desaprobación de Petro. La medición de Imamer, que tuvo una muestra de 1.200 encuestas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mostró que la desaprobación en la gestión de Petro en la presidencia pasó del 60% en octubre al 66% en el mes de diciembre. En contraste, la aprobación de su gestión como primer mandatario sufrió una caída de 6 puntos porcentuales, pasando el 32% en octubre a 26% en el último mes de 2023. El registro más bajo que ha tenido Petro en la aprobación ciudadana en la medición de Imamer. Pese a que el mandatario solo lleva un año y cuatro meses en el poder, ha quedado en evidencia en la medición de Imamer el desgaste de la aprobación ciudadana frente a su desempeño. Y es que, en agosto de 2022, Petro tenía una aprobación del 56% y esa aprobación del solo 20%. Esto se traduce en que el último sondeo de Imamer, que tiene un margen de error del 2,83%, que fue realizado del 1 al 11 de diciembre, que la aprobación de los ciudadanos frente a la gestión de Petro como presidente ha caído 30% y la desaprobación ha subido 46%. ¡Gracias!